Entonces yo quisiera que reviviéramos aquí, en la voz tuya de Patricia Fernández, estos stickers que se llaman ahora, que están de moda porque te volviste una estrella de los stickers. Sí, por favor. Y tú me hablas en el idioma de Patricia Fernández lo que decías ahí. Ay, no, ¿cómo me vas a poner a hacer eso? Mira, 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 Samara. Me sacó a la de Susana, muy bien que a mí no me gusta meterme en chismes. No, yo no me acuerdo. Me vas a matar. Mire, pedazo de esgoraciado. Esa sí me acuerda. ¿Cómo era? Marce, dime cuándo tú te has montado en un bus de servicio público. Por ejemplo, este no me acuerdo, pero es preferible llorar y ser desdichada dentro de un Mercedes Benz, cosa que es muy cierta. Marce, dime cuándo tú te has montado en un bus de servicio público. Marce, dime cuándo tú te has montado en un bus de servicio público.